¿Qué es el hospital de Río Blanco? Estas obras son para darle un beneficio a los pacientes, entendemos la incomodidad que pueden llegar a tener por todo este movimiento, tener una obra siempre es pesado, pero la inversión que está haciendo el gobernador y que está por presentar ya en una conferencia de prensa sobre Río Blanco, pues va a superar los beneficios de estas incomodidades que ahora están pasando. Vamos a revisar eso justamente, muchas veces, bueno ahora con todo esto de la obra, los contenedores primarios y los contenedores secundarios pues se pueden cambiar entre algunos medicamentos. ¿A qué me refiero? Que para poder mover el medicamento del tercer piso al otro utilizan la caja que tienen en ese momento disponible, entonces venimos a verificar porque justamente tenemos los informes escritos que nos vigilan muy estrechamente el órgano interno de control de que correspondan. Entonces, vengo a ver esa situación, venimos a hacer una supervisión integral y a confirmar que pues no está perdiéndose el medicamento que es para los veracruzanos. Sobre el paracetamol y metamizol lo reviso, en mi visita de ahora tenemos informes de que sí hay, de que sí lo tienen disponible, tal vez hay alguna presentación, pero pues estaremos dándole seguimiento a eso. En el estacionamiento pues están las sillas de ruedas nuevas desde hace tiempo y también pues ya se están oxidando porque se están mojando y no las han utilizado en el hospital. Tenemos este reporte ciudadano que les agradecemos hayan realizado, vamos a revisar también eso porque constantemente a través del patrimonio de la beneficencia pública y de las adquisiciones que se hacen con la secretaría, se ha dotado de equipo nuevo al hospital, entonces ver justamente a qué corresponden estos reportes que están haciendo. También estamos remodelando afuera en el área del estacionamiento el Capacits, el centro para la atención del VIH SIDA y pues estamos limitados en espacios de almacenamiento, pero justo vamos a ver que nos están dañando y vamos ahorita para allá. Gracias.